Aunque el copago no aparezca en boletines oficiales y no se esté aplicando en la sanidad pública de la región, según Emesio de Lara se está incorporando sutilmente. Una opinión que el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real ha querido ilustrar narrando casos de pacientes que según asegura de Lara están pagando por medicamentos que antes eran gratuitos. Está ingresado en la unidad de psiquiatría actualmente. Al padre le recetan la medicación, cierta medicación, en el hospital general de Ciudad Real, tiene que salir fuera a la farmacia a comprarla y se la inyectan dentro del hospital. Y la medicación previa evacuadora que tiene tomar el día anterior para que se aplique con rigor esa cronoscopia, antes la facilitaban directamente en el propio hospital de Manzanares o alternativamente recetársela. Llamó cuando lo llamaron para convocarlo a la intervención diagnóstica, le dijeron que Naranjas de la China que tiene que comprársela fuera. 34 euros le costó. Para una persona que tiene que practicarse una cronoscopia y que gana 420 euros de prestación social, por ejemplo, le supone el 8% esos 34 euros de una simple cronoscopia. Unos casos concretos a los que Delara añade los efectos de los recortes en materia de sanidad. Estamos observando ya ciertas formas de copago encubierto, sutilmente incorporadas al bolsillo del usuario de la sanidad pública. Tengo más casos, no hablo de retrasos en pruebas diagnósticas que antes se solventaban con cierta rapidez y que ahora suponen aplazamientos de muchísimo tiempo, pero eso no tiene que ver nada con el copago, sino con lo que estamos viviendo y sufriendo ya en materia de sanidad pública. Por eso, ante la posibilidad de incorporar el copago, Delara ha pedido que se explique de qué forma se llevaría a cabo. Mi opinión personal es que soy manifiestamente refractario a cualquier sistema de copago. Se puede cambiar, alterar por decisión de quien gobierna en cualquier momento, cualquier planteamiento fiscal, que pague más el que más tiene, que se tomen medidas como en Francia y otros países donde las grandes fortunas aporten más, que se trabajen más en materia de evasión fiscal, que se controle más el sistema y que el sistema público sanitario, educativo, social, sea financiado en origen por aquellos que pueden financiarlo y no por los que siempre acaban siendo los perdedores, los paganos, que son los trabajadores, que son los pobres, que son las clases más menesterosas. Con todo esto, el presidente de la Diputación Provincial ha mostrado su oposición al copago, recordando que los ciudadanos ya pagan con sus impuestos la sanidad pública.